En la década de los 80, el público juvenil que buscaba música pop con letras frescas y alegres, tenía en el grupo Fresas con Crema el mejor camino para encontrarla. Durante los seis años de su existencia, lograron el éxito desde su primer sencillo, titulado Me Enamoro, pero solamente fue el inicio para una carrera con cuatro producciones discográficas en las que su estilo musical evolucionó. Hasta de nombre cambiaron para llamarse simplemente Fresas en el año 1986. Aunque el grupo se mantuvo casi todo el tiempo con los mismos integrantes, fue hasta sus últimos años cuando hizo cambios. Pero hoy recordamos lo que ha sucedido con los de mayor permanencia hasta su desintegración en el año 1988, aunque se dice que más de una década después ellos planeaban un reencuentro. En el grupo, una de las jóvenes que más destacaban era Mariana Levy, quien por su talento y belleza fue llamada para actuar en telenovelas y como conductora cuando salió del grupo. Pero como sabemos, desgraciadamente, ella falleció en el año 2005, cuando fue amagada por unos delincuentes en las calles de la Ciudad de México. Otro integrante destacado es Toño Mauri, alguien con gran participación vocal en el escenario y con una carrera que aún en el grupo combinó con las telenovelas desde el año 1985. Y ha continuado hasta sumar 15 melodramas hasta la fecha. Andrés Gonfiglio, otro miembro de Fresas, también se ha mantenido en el ambiente artístico, ya que viene de una dinastía en la que sus padres y hermano Oscar también hicieron carrera en la actuación. Germán Bernal también participó en las telenovelas y en el cine, varios años después del fin de Fresas. Claudia Fernández cambió su nombre artístico como Claudia Herfer, para incursionar también en las telenovelas en donde tuvo algunas participaciones antes de la llegada de la década de 1990. Lo mismo su compañera Daniela Leites, quien siguió en el medio y llegó a ser una de las protagonistas de la telenovela Flori Canela. En el caso de Denise Bermúdez, ella rompe un poco con el destino de sus excompañeros, porque se dedicó a ser artista plástica y conceptual. Parte del grupo original se reunió en el videoclip Siempre Siempre, de Carla Mauri, hija de Toño, quien revivió este éxito del grupo el año pasado. Así que el paso del grupo Fresas por el medio artístico dejó una huella dejando a la vista el lado bonito de la vida. Para Cuéntamelo Ya, al fin, Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente.